¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! Estoy muerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la línea no siempre ha estado pusheada en mi contra. Y en cuanto le saca lo de línea al Renek estaba ahí el Lee Sin. Y la Riven está, bueno, por top. Ni lo ha intentado. A ver, entiendo que la vida del jungle es difícil, ¿eh? Mucha gente pidiéndole favor esto del rato. ¡Suscríbete al canal! ¡Un alineador ha sido salvado! ¡Uy, esto no pinta bien! ¡Guardemos, pues! Con un poco de suerte, Renekton habrá hecho recall. Y se lo ha hecho. No importa tanquearme un par de golpes de torreta porque tengo un sustain decente. ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Voy! ¡No te preocupes! ¡No! 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 Lo bueno es que gano en salto puxado en la línea, pero bueno. ¡No! ¡No! ¡Oh, que pena! ¡No! 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 Solo... ¡Aquí! ¡No lo haré! ¡Me estás tocando la moral! ¡Mi farm! No sé, aún tiraremos torres, ¿sabes? ¡Gracias, Lux! Ahí me ha ayudado mucho. ¡Uf! La torre de bot va a caer por eso. Es una pena. Quizás podría gonkear... ¿Bot? ¿Mid? Hmm, no tengo ultimate, lo cual es un poco... ¿What the fuck? Bueno, guardeado, como no. Aunque no entiendo por qué se me ha tirado, quiero decir. Ha salido el peor parado que yo, me temo. ¡Una correnta debe de no ser nada! ¿What? Bueno, y sin SS. Todo el mundo es SS, en realidad. Renekton SS. Pues creo que es momento de hacer un recall. Tengo TP para volver, en caso de que sea necesario, para ir a mid. Tienen dos mid. Voy a tener que ir, sí. Botas de velocidad me irán bien. Voy a hacer esto. Y un ward. Perfecto. No hay donde todavía se es. He estado en mid, ahora no sé dónde está. SS, mid y top. Podrían estar potencialmente yendo a bot. Así que, ojo al cojo. Vamos a dejar el ward preparado. Vamos a ponerle un dragón, actually. Oh, Dios mío. Bot lane tiene dificultades. Bueno, es un decir. Es un decir. De acuerdo. Hey, Gragas. ¿Qué es de tu vida? Voy a ir a top. Porque si no, Renekton me la tira. No queremos que tiren torretas. Si tiran torretas, ganan dinero. Oh, Dios mío. ¿Qué está pasando? Muerte para Lee Sin. He dicho muerte para Lee Sin. No sé qué está pasando, pero... Vale, lo ha matado. Menos mal. Oh, doble para nuestro equipo. Good job. Y no me da el golpe del stun. A pesar de que me paro. Todo joridamente abajo con Troll. Claro que sí. Pues nada, pusiéramos un poco la línea. Y nos iremos. Drake. Bueno, no, en realidad creo que es mejor si nos quedamos en el top. Yep. Quite better, en realidad. Perfecto. Perfecto. Oh, ¿qué está matando ahí? Oh, Dios mío. Un ward por ahí. Un ward por ahí. Un ward. Un ward. Un ward. Un ward. Un ward. El que se mantiene. Está aquí. Dice bien... Hola a mis amigos de las manos. Oye. Me lleva una. Vamos a poner un ward en dragon. ¿Qué se le ha hecho? Ah, tiene- Mi team has sl Saved the Dragon, no es Ace. Ah. Se han hecho Dragon ellos. Ah, tenía que haber pedido que pusieran un ward... ¡No voy a morir! ¡No te preocupes! ¡Voy! Así que aún puedo unirme a una refriga si presto la suficiente atención. Vale, habrá que andarse con ojo. Vale, tiran bot. ¿Por qué? ¿Por qué te has quedado ahí? ¿Por qué te has quedado ahí? ¿Por qué te has quedado ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Oh, por qué! Un enemigo ha sido salvado... ¡Ohh! ¡Buena, Riven! Vamos a meternos ahí. ¡Uhh! ¡Sobrivivo! ¡Oh, Dios mío! Me ha salvado el culo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es el primer de muchos botes. ¡Me gusta el farm! ¡Jaja! ¡Corro más que tú! Ok. Yo, de hecho, voy a darle un poco de presión más a... ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, no, no voy a meter más. ¡Oh, vamos, vamos! Permíteme llegar, Dios. ¡Hello! ¡Surprise, madafaka! Me parece que a la Tistana ya no llegamos, es una pena. Pues vamos a bot, que era nuestra intención original, ¿no? Total, no tiramos cosas rápido y es bueno meter presión en las líneas. ¡28! Si no ganamos esta partida, vamos, algo mal tengo que estar haciendo. Bueno, tenemos. Chicos, estoy emocionadísimo. No sé si lo he dicho, pero si he ganado esta partida... ¡Sí, sí que lo he dicho! ¡Soy oro! ¡Oro! ¡Oh! Con lo relativamente poco que puedo jugar, llegar a oro. ¡Guau! Es increíble. Para mí, en realidad, juego bastante, quiero decir. Voy a segundo de bachillerato y para ir a segundo de bachillerato juego bastante. Pero claro, en comparación con Maka, por ejemplo, ya sabéis. Maka, el Star of the Estrella de Feral Resolution. Bueno, que ahora ya no existe Feral Resolution, pero existirá en la próxima. No, no, eras. Vamos, vamos... ô...! Quiero llevarme yo a lasystres a la Legión... Porque, no sé, en Garen me encanta. Mira eso. ¡Suscríbete al canal! 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 CC por Antarctica Films Argentina